En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue muy poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado De otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que odia fue y no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Ven a volar a otro cielo Daría lo que fuera por un beso de ella Aunque solo uno fuera ¡Oh! ¡Oh! ¡No, nada más! ¿Cuál? ¿Esa es la perrilla? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo!